La situación de los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto es cada vez más complicado debido a diversas inundaciones que se están produciendo en una de las minas adyacentes a la zona de emergencia. En Nicaragua hay una situación muy complicada entre la Iglesia Católica y el régimen de Daniel Ortega. Hoy día se ha confirmado la detención de un tercer sacerdote cuyo paradero es desconocido. Son cuatro clérigos que ya están también retenidos en iglesias en diversas zonas de ese país. La política que ha aplicado contra la Iglesia Católica Daniel Ortega ha sido de acusarlos de instigar a la violencia y la sedición. Como se recuerda, bueno, recordemos que la Iglesia Católica ha manifestado su oposición a la dictadura que viene imponiendo Ortega en ese país. Es la situación que viene ocurriendo en Nicaragua, Karina. Rápidamente nos vamos a México, donde la situación de los 10 mineros atrapados desde el pasado 3 de agosto es cada vez más complicado debido a diversas inundaciones que se están produciendo en una de las minas adyacentes a la zona de emergencia. Eso ha complicado la labor de los rescatistas para poder ingresar y tratar de salvarlos. De momento tampoco se sabe cuál es la condición de estos mineros. Si están vivos, no hay una señal que indique eso. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que va a solicitar la ayuda internacional de expertos a fin de poder llegar a la zona y saber la condición de estos mineros, Karina. Y vamos a cerrar con lo que está el anuncio en el Reino Unido. Ha sido aprobada la primera vacuna contra la variante Omicron de la COVID-19. Es la del laboratorio Moderna. Cada dosis de esta vacuna estará dirigida tanto a la versión original, al virus original, como también a la de la variante Omicron VA1. Esta se va a aplicar ya en los próximos días. Lo ha publicado también, lo ha anunciado la autoridad, la máxima autoridad de control en el Reino Unido. Y recordemos también que en junio pasado la FDA en Estados Unidos ya solicitó a los fabricantes, a los diversos laboratorios del mundo, que se desarrollen vacunas que también protejan a las personas contra las variantes que están surgiendo, en especial la Omicron, que es la que está generando mayores casos de contagio a nivel mundial, Karina. Toda esta información la podemos seguir siempre a través de sitosanoticias.pe.